Hola, me llamo Camila, ya habrán visto otros videos que tengo en YouTube Bueno, por medio de la tarde encontré un solo de guitarra Y bueno, después me hice una parte de una canción que inventé recién Y bueno, quería subirla a YouTube Y otra parte lo voy a inventar porque no se me acuerda de otra cosa para ponerle Y bueno, si tienen alguna otra cosa para ponerle a la canción, por favor Coméntenlo y yo veo si rima con este solo de guitarra Bueno, perdón si no rima porque lo voy a inventar la otra parte Bueno, espero muchísimo que les guste Y un beso a todos Y bueno, que la disfruten Solo una voz me hizo recordar tanto que te guste Y bueno, que lairsten Y bueno, te guste Y bueno, si tenemos queешь Solo estos dos dos Todo el límite esta canción Solo me hizo recordar tanto que este mundo de gas Sólo no te veo en ese momento, no sé qué decir Sólo en mi puerta toca la ventana y el vidrio se rompe Ahora el corazón nuestro la riendo, hace un rato te di caminar por el mar Sólo sí, pero sí, empezamos a recordar que ese momento es eso Que te vi llegar, no te avisarás desde el sol ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ayer viniste aquí, dijiste si querías señalar, pero dijiste que vos no irás para mí Pero al final sí, pero al final sí Bueno, un beso de vuelta y bueno espero que los hayan disfrutado y perdón si desafiné un poquito Pero porque no sabía la canción y no es que desafiné sino que me fui a tono Bueno, espero que les haya gustado, por favor los likes están acá abajo Suscribirse acá arriba, subo videos casi todos los días Así que bueno, espero que les haya gustado, por favor comenten sobre lo que les dije ¡Gracias! ¡Gracias!